El navío Curanda, en el año 1973, en un trayecto que iba a hacer entre las islas Fiji y Australia, fue atacado por una medusa de más de 60 metros. De hecho, tuvo que ir un segundo barco a prestar ayuda a este barco que estaba empezando a ser hundido por esta medusa. No solamente tenemos este caso, tenemos muchos más avistamientos de medusas gigantes. Al parecer, es posible la existencia real de una medusa gigante. Hoy en día tenemos pruebas reales, montones de medusas en las regiones de Japón que pueden llegar a alcanzar 2 metros de diámetro y 35 metros de longitud de sus tentáculos. ¡35 metros! Y estas medusas se comprueba que existen. De hecho, los pescadores de ahí, de aquella zona, las venden en los comercios. Las venden para preparar todo tipo de comidas, desde jugo de medusa hasta comida de medusa, bueno, unas cosas que no os podéis ni imaginar. Como son muy grandes, pues también, a la hora de venderse, generan bastantes beneficios. Y los pescadores, en vez de tirarlas o desecharlas, si caen en las redes, lo que hacen es servirlas como comida. Estas medusas están registradas. Su nombre se llama Cianea capilata ártica. Y, bueno, pueden llegar a medir. La más grande encontrada medía en 2 metros 35 centímetros de diámetro y 35 metros de tentáculos. Así que no es descabellado pensar que pueda existir una medusa gigante. Es más, es muy probable que exista esta medusa. No solamente por el número de avistamientos, sino por el hecho de que ya hay otras medusas gigantes presentes en la actualidad. Demostradas y clasificadas en una categoría de medusas. Espero que con el tiempo se tenga la oportunidad de fotografiar o capturar algún tipo de medusa gigante para así poder investigar el por qué estos seres vivos han llegado a alcanzar dimensiones de más de 60 metros, capaces de hundir barcos. Es realmente increíble la información que estoy contando y no es tan difícil de creer teniendo en cuenta las numerosas pruebas y testimonios de personas que las han visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!